El cuadro del Paris Saint-Germain continúa buscando sumar estrellas a su plantilla y el siguiente en la mira sería el chileno Alexis Sánchez. A pesar que el Manchester City estuvo muy cerca de ficharlo este verano, el que volvería a pujar por el jugador del Arsenal serían los franceses, que tendrían una carta bajo la manga para convencerlo. De acuerdo al diario inglés The Sun, el PSG ya tendría preparada una oferta millonaria para Sánchez que iría acompañada de un sueldo que supere los 23 millones de euros por temporada. En caso de llegar al PSG, la salida de Edinson Cavani sería inminente, aunado a los conflictos que se han suscitado con Neymar y el nombre del Real Madrid ha comenzado a tomar fuerza. El Galatasaray es otra opción. Desde Turquía indican que el Galatasaray tiene en mente armar un cuadro de superlujo, o al menos eso quiere el presidente del club, Dursun Özbek. El diario local Fotomak indica que el cuadro turco ya tiene en la mira a Mario Bayoteli, Juan Mata y el mencionado Alexis Sánchez para comenzar a tener un equipo protagonista en Europa. El contrato de Sánchez vence el próximo 30 de junio, por lo que este invierno es la última oportunidad del Arsenal para sacar buen dinero de la venta del chileno.